La caída de hielo acompañada de fuerte lluvia afectó a varias zonas de la Ciudad de México durante el transcurso de la tarde de este miércoles 14 de marzo. 15. Ciudadanos no se encontraban preparados para este evento climatológico y expresaron su preocupación a través de las redes sociales. 16. La fuerte granizada que afectó a la Ciudad de México la tarde de hoy, acompañada de una fuerte lluvia. 17. Dejó blancas las calles de varias delegaciones. 17. Algunos automovilistas tuvieron que detener su marcha para evitar daños en sus unidades, y las personas se resguardaron en donde pudieron en lo que pasaba. 18. En redes sociales los capitalinos comenzaron a compartir imágenes y vídeos de las zonas en las que se encontraban y las afectaciones que tuvieron y sufrieron. 18. Hasta famosos y celebridades compartieron contenido de cómo la ciudad se vistió de blanco luego de la intensa granizada. 19. Por su parte Protección Civil de la Ciudad de México compartió estados e información sobre la lluvia y la caída de hielo. 19. Por su parte Protección Civil de la Ciudad de México en las próximas horas, 19. Asimismo recomiendan a los ciudadanos tomar precauciones en las próximas horas, pues existe una probabilidad muy alta de que vuelva a granizar. 19. Las delegaciones con más afectaciones fueron las 19. Los siguientes. Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza. 20. ¿Dónde te agarró la granizada? 20. ¿Dónde te agarró la granizada? 21. ¿Dónde te agarró la granizada? 21. ¿Dónde te agarró la granizada? 22. ¿Dónde te agarró la granizada? 22. ¿Dónde te agarró la granizada? Gracias.